Y a continuación el Consulado de México en Yuma lo invita a participar en su exposición del Día de los Muertos. El Consulado de México en Yuma y las bibliotecas del Condado Yuma invitamos al público en general a participar en la exposición virtual de altares para conmemorar la tradición mexicana del Día de los Muertos. Como saben, por la contingencia sanitaria actual, todas las actividades, incluyendo las culturales, las realizamos a través de nuestras redes sociales, por lo que este año pedimos a las personas que estén interesadas en participar a que construyan el altar en su casa. Tomen un mínimo de cinco fotografías y las envíen al correo oficial con yuma.sre.gov.mx con su nombre y datos de contacto. Las fotografías que se reciban se publicarán del 2 al 6 de noviembre a través de nuestra página de Facebook y Twitter que aparecen en pantalla. También queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos a un mini concierto virtual el 2 de noviembre a las 6 de la tarde con la presentación del Quinteto Pitic de Hermosillo, Sonora, con el cual daremos inicio a la exposición virtual de altares. Para mayor información, comunicarse al correo oficial o al teléfono 928-343-0066 extensión 817 y 806. Muchas gracias.